Música Nos encontramos en el kilómetro 165 de la carretera federal México-Querétaro a la altura de la salida a Loma Linda y es que durante la madrugada ocurrió esta persecución que se ve en la imagen de esta pipa con presunto hidrocarburos robado los datos que tenemos es que tras esta persecución al llegar a este punto el conductor pierde el control y vuelca hay una persona detenida y bueno pues ya fue trasladada ante la autoridad correspondiente están en estos momentos los bomberos voluntarios de San Juan del Río y elementos de la Guardia Nacional haciendo maniobras en este lugar para pues retirar esta pipa de la zona ahí lo tienen les repito hay una persona detenida, un sujeto detenido ahí lo tienen y y y y y y y Gracias.